Lección 1. En busca de consejos. Hola, Anna. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando en empezar mi propio podcast, pero no estoy seguro de por dónde empezar. Oh, eso es emocionante. El podcasting puede ser un esfuerzo realmente gratificante. Lo sé, pero me siento un poco abrumado. Hay mucho que considerar, ¿sabes? Me lo puedo imaginar. ¿Cuáles son los aspectos con los que más te cuesta? Supongo que no estoy seguro de cómo elegir un tema o formato que realmente atraiga a los oyentes. Ya veo. Bueno, ¿has pensado en tus propios intereses y experiencia? Es un buen argumento. Me apasiona mucho la historia, pero no estoy seguro de que sea un tema lo suficientemente amplio. La historia puede convertirse en un podcast fascinante. La clave es encontrar un ángulo o enfoque único. Mmm, está bien. ¿Qué pasa con el equipo y la producción? No tengo ni idea de por dónde empezar con eso. Bueno, la buena noticia es que no necesitas un montón de equipo sofisticado para empezar. Un micrófono decente y algún software de edición pueden ser de gran ayuda. Ah, eso es tranquilizador. ¿Y qué pasa con el proceso actual de grabación y publicación? Hay toneladas de excelentes tutoriales y recursos en línea que pueden guiarlo a través de los aspectos técnicos. Impresionante. Eso es muy útil. Me siento un poco menos intimidado ahora. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas útiles. Lo más importante es empezar y descubrir el resto sobre la marcha. En cualquier momento. Avísame si necesitas algún otro consejo mientras estás poniendo en marcha tu podcast. Lo haré. Te debo una. Lección 2. Persiguiendo sueños. Buenos días, Anna. Quería analizar tu cerebro sobre algo. Hola. Claro, ¿qué tienes en mente? Bueno, últimamente me siento un poco atrapado en mi carrera. No estoy seguro de si estoy en el camino correcto. Ah, ya veo. Puede ser muy frustrante cuando sientes que no estás desarrollando tu verdadero potencial. Exactamente. He estado pensando en hacer un gran cambio, pero estoy nerviosa por dar el salto. Comprendo la duda. Cambiar de dirección puede dar miedo, pero también puede ser increíblemente gratificante. Eso es lo que me preocupa. ¿Y si me arriesgo y no funciona? Esa es una preocupación válida, pero hay que sopesar las posibles ventajas. ¿Qué es lo que realmente te apasiona? Esa es la cuestión. Ya ni siquiera estoy segura. Solía estar tan motivada y ahora me siento perdida. Hmm, bueno, tal vez sea hora de hacer un examen de conciencia. Piensa en lo que te emociona, en lo que te hace sentir vivo. Tienes un buen argumento. Probablemente debería tomarme un tiempo para reflexionar realmente sobre lo que quiero. Absolutamente. Y no tengas miedo de probar cosas nuevas, aunque te asusten un poco. A veces, los caminos más gratificantes son los que menos esperamos. Sabes, tienes razón. Creo que voy a empezar a explorar nuevos pasatiempos e intereses. Me encanta esa idea. Salir de tu zona de confort puede abrir un mundo completamente nuevo de posibilidades. Gracias, Ana. Ahora me siento mucho más motivada para empezar a perseguir mis sueños, sean los que sean. Estoy muy contenta de haber podido ayudar a darles un poco de ánimo. Lo tienes, John. Creo en ti. Te lo agradezco de verdad. Me aseguraré de mantenerlos informados sobre mi viaje. Lección 3. Una reunión acogedora. Hola, Ana. Quería escribir algo para ti. Ah. ¿Qué pasa, John? Bueno, estoy pensando en organizar una pequeña reunión en mi casa este fin de semana. Es algo casual, ¿sabes? Eso suena encantador. ¿A quién tenías en mente invitar? De hecho, esperaba que solo pudierais ser tú y tu pareja. Pensaba que podría ser una velada agradable e íntima. Oh, qué maravilloso. Solo nosotros cuatro. Suena perfecto. Genial. Me alegro de que estés a bordo. Estaba pensando que podríamos hacer una pequeña cena al estilo de una comida compartida. Oh, es una idea maravillosa. Estaré encantado de traer uno o dos platos para compartir. Fantástico. Estaba pensando en unos aperitivos y una buena botella de vino para empezar. Suena delicioso. Y podemos seguir con un plato principal acogedor y tal vez incluso un postre. Exactamente lo que pensaba. Va a ser una tarde muy agradable y relajante. No puedo esperar. Será estupendo relajarse y disfrutar de buena comida y buena compañía. Acordado. Tengo muchas ganas de que llegue. Solo nosotros cuatro, sin problemas, sin lujos. Perfecta. Lo anotaré en mi calendario y podremos analizar los detalles cuando se acerque la fecha. Suena bien. Este es exactamente el tipo de reunión discreta que he estado deseando. Yo también será la manera perfecta de recargar y volver a conectarse. No puedo esperar. Excelente. Me pondré en contacto pronto para finalizar los planes. Va a ser fantástico. Lección 4. Mantenerse a salvo. Hola, Anna. ¿Puedes darme un consejo sobre algo? Por supuesto, John. ¿Qué pasa? Bueno, planeo ir de excursión este fin de semana y quería saber tu opinión sobre cómo mantenerte a salvo. Oh, es una gran idea. El senderismo puede ser muy tranquilo y rejuvenecedor. ¿Qué tipo de problemas de seguridad tiene en mente? Bueno, ya sabes, quiero asegurarme de ser lo más cauteloso posible. He oído algunas historias sobre excursionistas que se meten en problemas. Es muy sabio de tu parte. La seguridad definitivamente debe ser la máxima prioridad cuando se trata de actividades al aire libre. Exactamente. Quiero asegurarme de estar preparado y consciente de cualquier riesgo potencial. Absolutamente. Bueno, sugiero empezar con algunas precauciones de seguridad básicas. ¿Cómo qué? ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, ante todo, siempre confía en tus instintos. Si sientes que algo está mal o es inseguro, no dudes en volver atrás. Buen punto. Me aseguraré de escuchar esa vocecita en la nuca. Definitivamente. Y asegúrese de informar a alguien sobre sus planes de senderismo, incluida su ruta y el tiempo estimado de regreso. Es una idea genial. Me aseguraré de compartir todos los detalles con un amigo o familiar. Excelente. Y, por supuesto, siga siempre los senderos bien señalizados y evite las áreas potencialmente peligrosas. Lo tengo. Me aseguraré de investigar y planificar mi ruta con cuidado. Perfecta. Y no olvides empacar lo esencial, agua, refrigerios, un botiquín de primeros auxilios y tal vez incluso un teléfono o un dispositivo GPS cargados. Excelentes sugerencias. Me aseguraré de tener todo eso a mano. Maravilloso. Estoy seguro de que si sigues esas pautas básicas de seguridad, tu caminata será una auténtica delicia. Realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo de compartir todo esto, Anna. Me ha dado mucho en qué pensar. Por supuesto, John. Me complace ayudarlo a garantizar que tenga una aventura al aire libre, segura y agradable. Fantástico. Me aseguraré de hacerte saber cómo va. Gracias de nuevo por el consejo. Lección 5. Solicitud de toallas. Disculpa, Anna. ¿Puedo hacerte una pregunta rápida? Por supuesto, John. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, mi pareja y yo nos alojamos en el hotel y nos preguntábamos si es posible conseguir toallas adicionales para nuestra habitación. Oh, ya veo. Deja que lo investigue por ti. Parece que se nos ha acabado y sería genial si pudiéramos conseguir unos cuantos más. No hay problema en absoluto. Estaré encantado de organizarlo para ti. Fantástico. Lo agradezco de verdad. ¿Hay alguna forma específica en la que deba solicitarlos? Claro, déjame guiarte a través del proceso. Lo mejor que puede hacer es llamar directamente a la recepción y hacer la solicitud. Vale, genial. Entonces los llamaré de inmediato. Perfecta. Simplemente dígales que necesita toallas adicionales para su habitación y estarán encantados de traérselas. Estupendo. Muchísimas gracias. Me ocuparé de eso ahora mismo. Ha sido un placer, John. Espero que usted y su pareja estén disfrutando de su estancia. Por supuesto. Ha sido maravilloso hasta ahora. Gracias de nuevo por tu ayuda. Por supuesto. En cualquier momento. Me alegra poder ayudarlo con su solicitud de toallas. Fantástico. Lo agradezco de verdad. Me aseguraré de avisarte si necesitamos algo más. Suena bien. No dudes en comunicarte con nosotros si hay algo más que pueda hacer por ti. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Hablaré contigo pronto. Lección 6. Debatir la etiqueta. Hola, Anna. ¿Puedes darme tu opinión sobre algo? Claro que sí, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, estaba leyendo sobre la etiqueta adecuada para debatir y estoy un poco confundido en un aspecto. Vale. ¿De qué parte no estás seguro? Aquí dice que no se puede discutir desde fuera de la sala de debate. Hay que cruzar el umbral. ¿Qué significa eso exactamente? Ah, ya veo. Eso se refiere a la idea de que hay que participar plenamente en el debate, en lugar de simplemente presentar argumentos desde el margen. Ya veo. Tiene sentido. Así que tienes que ser un participante activo, no solo un comentarista externo. Exactamente el objetivo de un debate es presentar tu argumento e interactuar directamente con tu oponente. Entendido. Eso aclara las cosas. Así que no puedes limitarte a gritar tus puntos de vista ante el público, tienes que subir al podio. Precisamente. Se trata de comprometerse plenamente con el debate y estar dispuesto a defender tu posición. Eso es muy interesante. No me había dado cuenta de que había reglas de etiqueta tan específicas para debatir. Sí, hay un protocolo completo en torno al para garantizar un intercambio de ideas justo y productivo. Bueno, agradezco que me lo hayas explicado. Es bueno saber la forma correcta de participar en un debate. Absolutamente. El debate es una forma de arte y seguir la etiqueta es crucial para tener una discusión significativa. Definitivamente. Me aseguraré de tenerlo en cuenta la próxima vez que esté en una situación de debate. Excelente. Me alegra poder aclarártelo. Avísame si tienes alguna otra pregunta sobre la etiqueta en los debates. Lo haré. Gracias, Anna. Esto ha sido muy útil para mi comprensión. Lección 7. Explorando nuevas oportunidades. Hola, Anna. He estado pensando en probar algo nuevo. ¿Tienes alguna idea? Oh, eso es emocionante. ¿Qué tipo de cosa nueva tienes en mente? Bueno, estaba buscando un lugar llamado, perfecto, y parece que tienen todo tipo de actividades interesantes. Perfecto, ¿no? No creo haber oído hablar de eso antes. ¿Qué tipo de actividades ofrecen? Por lo que he leído, tienen de todo, desde talleres de arte y manualidades hasta aventuras al aire libre. Parece una gama de opciones muy diversa. Eso suena bastante intrigante. ¿Qué tipo de actividades le interesan más? Mmm, me atraen especialmente las actividades al aire libre. Tienen cosas como senderismo, escalada e incluso algunos deportes acuáticos. Oh, wow, eso suena perfecto para ti. ¿Estás pensando en probar una de las actividades al aire libre? Definitivamente me inclino por ese lado. Creo que podría ser una gran oportunidad para probar algo nuevo y salir un poco de mi zona de confort. Me encanta esa forma de pensar, John. Probar cosas nuevas puede ser muy gratificante, incluso si al principio son un poco intimidantes. Exactamente. Y quién sabe, puede que incluso descubra un talento o una pasión ocultos que no sabía que tenía. Absolutamente. E incluso si no lo haces, la experiencia en sí misma será valiosa. A veces solo se trata del viaje, ¿sabes? Tienes tanta razón. Creo que voy a estudiar la posibilidad de apuntarme a una de las aventuras al aire libre de Perfect. ¿Alguna recomendación sobre por dónde empezar? Hmm, quizás algo así como un curso de escalada para principiantes. Podría ser una nueva habilidad muy divertida y desafiante de aprender. Oh, escalada en roca, ¿no? Eso sí que suena intrigante. Tendré que investigar eso. Gracias por la sugerencia, Anna. Por supuesto. Me emociona que pruebes algo nuevo. Cuéntame cómo te va, ¿vale? Lo haré. Tengo muchas ganas de que llegue esto. Gracias por el estímulo. Lección 8. Maravillas acuáticas. Buenos días, Anna. ¿Has estado alguna vez en ese nuevo acuario del centro? No, no lo he hecho. Tenía la intención de comprobarlo. ¿Qué te pareció? Fue increíble. Tienen los peces más asombrosos en estos gigantescos tanques. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de pez viste? Todo tipo de peces tropicales coloridos, como el pez ángel y el pez payaso. Y hasta tenían unas enormes mantarrayas. ¿Mantarrayas? ¿En un acuario público? Eso es genial. ¿Estaban en un tanque grande? Absolutamente enorme. Los tanques eran enormes, fácilmente del tamaño de una piscina pequeña. Vaya, debe haber sido todo un espectáculo. Solo puedo imaginar lo fascinante que era ver a esas grandes criaturas nadar por ahí. Realmente lo fue. Y lo mejor fue ver a los pececitos corriendo alrededor de los más grandes. Peces pequeños nadando con los grandes? Eso suena como un ecosistema bastante fascinante. Sí, era casi como si los pececitos ni siquiera estuvieran perplejos por el tamaño de sus compañeros de tanque. Eso es tan interesante. Me pregunto si los pececitos se sienten protegidos por los peces más grandes o algo así. Mmm, ese es un buen argumento. Quizá los peces gordos ayuden a crear un entorno más seguro para los más pequeños. Es increíble cómo la naturaleza puede encontrar ese tipo de equilibrio, incluso en un entorno cautivo como un acuario. Definitivamente. Tengo mucha curiosidad por saber más sobre las relaciones entre las diferentes especies de esos tanques. Yo también. Definitivamente voy a tener que planificar una visita al acuario pronto. Gracias por la recomendación, John. Por supuesto. Creo que lo disfrutarás mucho. Dime lo que piensas cuando te vayas. Lección 9. ¿Cómo encontrar las paradas de autobús? Hola, Anna. ¿Sabes dónde está la parada de autobús más cercana? Tengo que ir al centro de la ciudad, pero no estoy seguro de qué camino tomar. Hola, John. Creo que vi un mapa de la ciudad cerca de la entrada del parque. Podríamos comprobarlo para ver dónde están ubicadas las paradas de autobús en esta área. Gran idea. No había visto ese mapa antes. ¿Vamos a echar un vistazo? Por supuesto. Vayamos para allá. Tengo curiosidad por saber qué ruta de autobús sería la más conveniente para ti. Estupendo. Abre el camino. Agradezco que me hayas ayudado a resolver esto. No hay problema. Estaré encantado de echarte una mano. El mapa debería darnos todos los detalles que necesitamos. Fantástico. Estoy seguro de que con tu ayuda podré encontrar la parada de autobús adecuada y llegar al centro de manera eficiente. Estoy seguro de que lo llevaremos a donde necesita ir. Solo un corto paseo hasta la entrada del parque y lo solucionaremos. Suena bien. Pongámonos en marcha. Agradezco tu ayuda, Anna. Lección 10. Cuerga de compras. Hola, Anna. Hoy he ido de compras más temprano y he conseguido unas ofertas muy buenas. Oh, eso es emocionante. ¿Qué tipo de cosas compraste? Bueno, compré algunas camisas nuevas, unos bonitos vaqueros e incluso uno o dos accesorios geniales. Eso suena como un divertido viaje de compras. ¿Cuál fue tu artículo favorito que encontraste? Creo que mi artículo favorito fue este elegante reloj nuevo que compré. Tiene un diseño muy elegante y moderno. Oh, un reloj nuevo, qué divertido. Me encanta elegir nuevos accesorios, realmente pueden combinar un atuendo. Definitivamente. Siempre estoy buscando piezas únicas que puedan añadir un toque especial. ¿Ha hecho alguna compra a usted mismo recientemente? De hecho, lo hice. Fui al centro comercial el fin de semana pasado y encontré el suéter nuevo más adorable. Es tan suave y acogedor, perfecto para el clima más fresco. Genial, me alegro de que hayas podido encontrar algo que te encante de verdad. Ir de compras puede ser una forma muy divertida de renovar tu armario. Absolutamente. Hay algo satisfactorio en encontrar ese nuevo artículo perfecto. Siempre disfruto de la emoción de la caza, ¿y tú? Absolutamente. Tengo una verdadera sensación de logro cuando me encuentro con algo muy especial. Hace que el viaje de compras valga aún más la pena. Lección 11. El sueño eléctrico. Buenos días, Anna. ¿Te has enterado del nuevo coche eléctrico que acaba de lanzarse? Se supone que es muy bueno para el medio ambiente. Hola, John, sí lo hice. Estoy muy interesado en aprender más sobre los vehículos eléctricos. ¿Qué has oído sobre ellos? Bueno, por lo que tengo entendido, no producen emisiones directas, lo cual es excelente para reducir la contaminación del aire. Y son mucho más silenciosos que los automóviles tradicionales que funcionan con gasolina. Eso es impresionante. También he oído que son mucho más baratos de combustible y mantenimiento. El costo inicial es mayor, pero los ahorros a largo plazo pueden ser significativos. Definitivamente. Además, con la construcción de más estaciones de carga, cada vez es más fácil mantener un coche eléctrico cargado y listo para funcionar. La tecnología realmente avanza rápidamente. Estoy de acuerdo. ¿Has considerado comprarte uno tú mismo? Estoy tentado, pero todavía no estoy seguro de si la autonomía funcionaría para mis viajes diarios al trabajo. Es un buen argumento. La autonomía puede seguir siendo una limitación, especialmente para viajes más largos. Pero he oído que los modelos más nuevos son cada vez mejores en ese sentido. Sí, tendré que investigar un poco más. Sería fantástico reducir mi huella de carbono, pero quiero asegurarme de que un coche eléctrico sea práctico para mis necesidades. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, avísame si tienes alguna otra pregunta mientras la estás investigando. Me complace compartir lo que he aprendido. Gracias, John. Te lo agradezco. Esta ha sido una charla muy informativa sobre los coches eléctricos. Siento que ahora comprendo mucho mejor los beneficios. Me alegro de haber podido ayudar. Los vehículos eléctricos son definitivamente una tecnología emocionante con un gran potencial para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Lección 12. Los conversadores curiosos. Buenas tardes, Anna. Quería preguntarte, ¿qué opinas de los nuevos descubrimientos científicos que están ocurriendo en todo el mundo? Hola, John. Es un tema fascinante. Últimamente he estado leyendo sobre algunos avances realmente interesantes. ¿Qué es lo que te interesa en particular? Bueno, estaba leyendo sobre este nuevo método para detectar exoplanetas que podrían albergar vida. Es bastante alucinante pensar en la posibilidad de encontrar mundos habitables más allá de nuestro sistema solar. Estoy de acuerdo. Es increíblemente intrigante. La enorme escala del universo y el potencial de otras formas de vida es realmente abrumador. ¿También has oído hablar de los avances en la computación cuántica? Sí, los avances en la tecnología cuántica son notables. La capacidad de realizar cálculos exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos podría revolucionar muchos campos. Absolutamente. Me fascina especialmente como la computación cuántica podría transformar la criptografía y la ciberseguridad. Las implicaciones son bastante profundas. Definitivamente. Y luego se están produciendo avances en campos como la energía renovable, las interfaces neuronales y la ingeniería genética. Es casi difícil mantenerse al día con todo este emocionante progreso. Lo sé, el ritmo de la innovación científica y tecnológica en estos días es asombroso. Me hace preguntarme qué otros descubrimientos innovadores están a la vuelta de la esquina. Yo también es emocionante pensar en lo mucho que el mundo podría cambiar en las próximas décadas a medida que se exploren y comprendan estas nuevas fronteras. Estoy de acuerdo, John. Estos son temas realmente inspiradores que me hacen sentir curiosidad por saber más. ¿Tienes alguna otra área de investigación que te entusiasme especialmente? Bueno, también me han fascinado los avances en la ciencia de los materiales, como el desarrollo del grafeno y otros materiales ultra resistentes y ligeros. Las aplicaciones potenciales son infinitas. Oh, ese es otro gran ejemplo. El campo de la ciencia de los materiales está evolucionando muy rápidamente. Me entusiasma mucho ver cómo esas innovaciones podrían transformar todo, desde la infraestructura hasta los productos de consumo. Definitivamente. Hay mucho potencial para que los nuevos descubrimientos cambien radicalmente nuestro mundo. Pensar en ello me parece increíblemente estimulante. Lección 13. Cómo navegar por familias combinadas. Buenos días, Anna. Quería saber tu opinión sobre algo que me ha pasado por la cabeza últimamente. Buenos días, John. Por supuesto, ¿qué tienes en mente? Bueno, sabes que mi hermano se volvió a casar hace poco después de su divorcio. Su nueva esposa tiene un par de hijos de su matrimonio anterior, así que ahora están navegando por esta dinámica familiar mixta. Ah, ya veo. Las familias mixtas ciertamente pueden presentar algunos desafíos únicos, pero también grandes oportunidades. Exactamente, me imagino que debe ser difícil para los niños adaptarse a tener nuevos padrastros y hermanastros. ¿Cuál crees que sería la mejor manera de abordar eso? Esa es una gran pregunta. Creo que la comunicación abierta y honesta es clave. Alentar a los niños a expresar sus sentimientos y, al mismo tiempo, establecer expectativas claras puede ayudar a todos a adaptarse. Eso tiene mucho sentido y supongo que es importante que los nuevos cónyuges se encuentren formas de crear lazos afectivos con los hijastros, sin intentar reemplazar a los padres biológicos. Absolutamente. Generar confianza y respeto, en lugar de competir por el afecto de los niños, es muy importante. Lleva tiempo, pero puede llevar a relaciones muy gratificantes. Sí, entiendo que sería un equilibrio delicado. Y me imagino que los padres biológicos también tienen que estar de acuerdo y colaborar. Definitivamente. La crianza compartida de manera efectiva, incluso en todos los hogares, prepara a los niños para obtener el mejor resultado posible. Requiere mucha madurez y compromiso por parte de los adultos involucrados. Es un buen argumento. Supongo que se trata de anteponer las necesidades de los niños, incluso si eso significa que los adultos tienen que dejar de lado cualquier diferencia o tensión personal. Exactamente la prioridad tiene que ser crear un entorno estable y de apoyo para que los niños prosperen. No es fácil, pero vale la pena cuando se hace bien. Me lo puedo imaginar. Es una dinámica compleja, pero al oírte hablar, comprendo mejor las claves para hacer que una familia mixta funcione. Oye, Anna, ¿te has fijado alguna vez en esa pequeña heladería por la que pasamos al pasear? He estado pensando en pasarme a por algo. Sabes, lo he notado, John. A mí también me viene a la cabeza. Un helado bien frío daría en el clavo en estos días calurosos. Exactamente. Se me antoja algo dulce y refrescante. ¿Qué te parece si hacemos una parada allí a la vuelta? Me parece un plan. Tengo curiosidad por ver qué tipo de sabores y aderezos tienen. Personalizar el helado perfecto puede ser muy divertido. Oh, buen punto. Apuesto a que tienen todo tipo de opciones sabrosas. Tal vez podamos conseguir uno para compartir y probar diferentes combinaciones. Esa es una gran idea. Me encanta probar cosas nuevas y sería la manera perfecta de refrescarse después de nuestra caminata. Definitivamente. Además, nos dará la oportunidad de relajarnos y charlar un rato antes de volver a casa. Absolutamente. Estoy deseando que llegue. Un poco de helado y buena compañía suena genial. Yo también. Muy bien, es una cita. Dejemos espacio para el postre a la vuelta. Suena perfecto. Ya casi puedo saborear su sabor dulce y cremoso. Va a ser un pequeño regalo, ¿no crees? Definitivamente. Un pequeño deleite vespertino para levantarnos el ánimo. Ya estoy soñando con la combinación perfecta de helados. Lección 15. Vuelo perdido. Hola, Anna. ¿Te has enterado de que mi vuelo se ha retrasado? Fue un verdadero lío. Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Pudiste tomar tu próximo vuelo? Por suerte, mi próximo vuelo tenía una escala larga, así que no me lo perdí. Pero estuvo a punto de perder el control. Es bueno escuchar eso. Las largas escalas pueden ser una bendición disfrazada a veces. Definitivamente. Pude tomar un bocado rápido y estirar las piernas antes de mi próximo vuelo. Eso es genial. Siempre es importante aprovechar esos descansos inesperados durante el viaje. Absolutamente. Me alegro de no haber tenido que esforzarme para volver a reservar todo mi viaje. Yo también. Perder un vuelo puede ser todo un quebradero de cabeza. Me lo estás contando. Estoy agradecido de que al final todo haya salido bien. Lección 16. Seguimiento del equipaje. Hola, Anna. ¿Alguna vez te preocupa perder tu equipaje cuando viajas? Todo el tiempo. Es una parte muy estresante de cualquier viaje. Sin embargo, las compañías aéreas suelen darnos un número de referencia para rastrear nuestras maletas en línea. Es bueno saberlo. Siempre me siento tan impotente cuando mis maletas no aparecen en el carrusel. Totalmente. El número de seguimiento realmente me ayuda a tranquilizarme. Puedo comprobar el estado en cualquier momento. Definitivamente. Es reconfortante saber dónde están tus maletas en todo momento. Exactamente. Y si hay algún problema, el número de referencia facilita el trabajo con la aerolínea. Ese es un punto muy bueno. Tener esa información a mano hace que resolver la pérdida de equipaje sea mucho más fácil. Absolutamente. Es una cosa menos de la que preocuparse cuando intentas disfrutar de tu viaje. Seguro. Tendré que acordarme de pedir ese número de seguimiento la próxima vez que vuele. Sí. Cambia las reglas del juego. Definitivamente hace que todo el proceso de equipaje sea mucho menos estresante. Es bueno saberlo. Agradezco que compartas ese consejo. Me será útil para mi próximo viaje. Lección 17. Navegar por una nueva área. Buenos días, Anna. ¿Estás familiarizada con este barrio? Estoy un poco perdido. No te preocupes. Conozco muy bien esta zona. ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar tu camino? Genial. Intento llegar al parque, pero no sé en qué dirección ir. Ah, el parque está a solo unas cuadras de ahí. Puedo darte indicaciones paso a paso si eso fuera útil. Sería increíble. Agradecería mucho la ayuda. No quiero deambular sin rumbo fijo. Vale. Déjame pensar. Primero, baje por esta calle durante aproximadamente media milla, luego gire a la derecha en el gran roble. Lo tengo, justo en el roble. ¿Y luego qué? Continúe por esa calle durante un par de cuadras y la entrada al parque estará a su izquierda. Perfecto. Suena fácil de entender. Me alegro de haberte encontrado para ayudarme. Feliz de ayudar. La navegación puede ser complicada en una zona nueva, pero conozco este barrio como la palma de mi mano. Es muy amable de tu parte. Me siento mucho menos estresado ahora que tengo instrucciones claras. No lo menciones. Avísame si necesitas algo más mientras exploras el parque. Lo haré. Gracias de nuevo por tu ayuda. Te agradezco mucho que te tomes tu tiempo. Lección 18 Planificación del país de las maravillas invernales Hola Anna, ya estoy soñando con los meses de invierno. ¿Tienes alguna preferencia sobre cómo deberíamos gastarlos? Oh, el invierno es mi época favorita del año. Me encantaría planificar algunas actividades divertidas. ¿Qué tipo de cosas tenías en mente? Bueno, estaba pensando que podríamos ir a patinar sobre hielo un fin de semana y quizás ir a las pistas para esquiar o hacer snowboard. Esas suenan como grandes ideas. Definitivamente me apetecen algunos deportes de invierno. También deberíamos planear una agradable velada junto a la chimenea. Buen punto. También necesitaremos un tiempo de inactividad para calentarnos. Quizá podríamos hacer chocolate caliente y ver una película navideña. Eso es perfecto. Y no podemos olvidarnos de todas las deliciosas comidas reconfortantes del invierno. Sopas abundantes, verduras asadas y pan fresco. MMM, me estás dando hambre solo de pensarlo. ¿Tienes alguna receta de invierno favorita que te gustaría probar? Tenía ganas de hacer un guiso de champiñones y cebada. Es tan sabroso y abundante. Podríamos combinarlo con un poco de pan crujiente. Suena delicioso. Me emociono solo de imaginarlo. Va a ser el mejor invierno de todos los tiempos. De acuerdo. Nos vamos a divertir mucho. Me muero por abrigarme y disfrutar de la comodidad de la temporada. Yo tampoco. Gracias por intercambiar ideas conmigo sobre todas estas geniales ideas. Anna. Ya estoy contando los días. Lección 19. Explorando los restaurantes junto al mar. Buenos días, Anna. Tengo una gran idea. ¿Qué tal si probamos nuevos restaurantes en Sisaide este fin de semana? Oh, eso suena perfecto. Siempre estoy dispuesto a descubrir deliciosos lugares locales. ¿Tienes algún lugar en particular en mente? Aún no, pero esperaba que tuvieras algunas recomendaciones. Se me antoja algo fresco y sabroso. Hum, déjame pensar. Hay un restaurante de mariscos muy valorado justo en el paseo marítimo que quería probar. ¿Mariscos en la playa? Cuenta conmigo. ¿De qué más has oído hablar bien en la ciudad? Bueno, he oído que hay un acogedor restaurante italiano que hace una pasta casera increíble. Y un nuevo restaurante de Fusión que está recibiendo excelentes críticas. Cocina Fusión, ¿no? Podría ser muy interesante. Definitivamente deberíamos echarle un vistazo a eso. Definitivamente. Y si todavía tenemos hambre, siempre podemos ir a una de las pequeñas y lindas panaderías a tomar el postre. Es una idea genial. Podría ir a por algo dulce después de una comida sabrosa. ¿Tienes en mente una panadería favorita? Hay un pequeño y adorable lugar que tiene los pasteles y panes artesanales más deliciosos. Me da hambre solo de pensarlo. Muy bien, me has vendido. Vamos a pasar un día explorando la escena gastronómica junto al mar. Me muero por adentrarme. Yo tampoco. Va a ser muy divertido. Me encanta probar nuevos restaurantes y apoyar a las empresas locales. Lo mismo aquí. Vale, voy a investigar un poco y a elaborar un itinerario. Va a ser una aventura deliciosa. Lección 20. Navegando por la ciudad. Muy bien, Anna. Estoy un poco perdido. ¿Puedes ayudarme a moverme por la ciudad? Absolutamente. ¿A dónde intentas llegar? Estoy buscando el nuevo museo de arte. ¿Por casualidad sabes dónde está? Claro, está a pocos pasos de aquí. Siga recto por esta calle y gire a la izquierda en la tercera intersección. Vale, lo tengo. Siga recto y gire a la izquierda. Bastante simple. ¿Es difícil pasarlo por alto o debo estar atento a algún punto de referencia? De hecho, es bastante difícil pasarlo por alto. El edificio del museo tiene una arquitectura moderna muy distintiva con enormes ventanas de cristal. Ah, perfecto. Ventanas de cristal. No me lo puedo perder. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando de una caminata? Hum, yo diría que son unos 10 a 15 minutos a un ritmo casual. Las manzanas no son demasiado grandes en esta parte de la ciudad. Estupendo. No está nada mal. Estoy lista para empezar mi dosis cultural. ¿Vale la pena visitar el museo, en tu opinión? Definitivamente. Tienen una increíble colección de exhibiciones de arte contemporáneo. Y el edificio en sí es una obra de arte. Excelente, no puedo esperar. Bien, permítame resumir, recto, luego a la izquierda, y buscar el gran edificio de cristal. ¿Suena bien? Sí, lo tienes. Avísame si necesitas otras indicaciones una vez que estés más cerca. Disfruta del museo. Lo haré. Muchas gracias por la ayuda. Va a ser una tarde estupenda. Lección 21. El futuro de los alimentos. Hola, Anna. ¿Has oído hablar de todos los nuevos y locos avances en la tecnología alimentaria? No, ¿de qué has oído hablar? Tengo curiosidad por saber más. Bueno, al parecer algunas empresas están trabajando para automatizar todo el proceso de cocción. Por ejemplo, ni siquiera tendrás que mover un dedo para preparar una comida. Por lo que tengo entendido, la idea es tener estos aparatos que básicamente puedan planificar, preparar y cocinar comidas completas para usted. Vaya, eso es una locura. ¿Estás diciendo que tal vez podamos pulsar unos cuantos botones y tener una cena recién hecha? Exactamente. No más trabajo como esclavo en la cocina. La máquina se encargaría de todo, desde seleccionar las recetas hasta cocinar. Eh, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. Parte del placer de cocinar es el proceso práctico, ¿sabes? Lo entiendo, pero piensa en la comodidad. No más planificación de comidas, compras en el supermercado o limpieza. A mí me suena bastante bien. Supongo. Aunque me pregunto qué le pasaría a nuestras habilidades culinarias como sociedad si todos confiáramos solo en las máquinas. Mmm, ese es un buen argumento. Quizá nos daría un poco de pereza en la cocina. Pero bueno, al menos tendríamos más tiempo libre, ¿verdad? Supongo que sí. Es un concepto interesante, sin duda. Tengo curiosidad por ver si realmente despega y se convierte en algo popular. Lo mismo aquí. Tengo la sensación de que solo estamos arañando la superficie de lo que es posible en lo que respecta al futuro de la tecnología alimentaria. Sin duda será emocionante ver cómo se desarrolla todo. Mantengo la mente abierta, pero espero que no perdamos por completo esa experiencia práctica de cocinar. Bastante justo. Estoy seguro de que todavía habrá muchos que disfrutemos del enfoque tradicional, incluso si las opciones automatizadas se vuelven más comunes. Lección 22. Las lecciones de idiomas de AMI. Hola, Anna. ¿Te has enterado de lo que pasa con AMI y sus clases de idiomas? No, no he oído nada. ¿Cuál es la primicia? Al parecer, AMI lo está pasando mal con sus clases. Su padre la ha estado presionando mucho para que aprenda un nuevo idioma, pero no le va bien. Oh, no, eso no está bien. ¿Cuál parece ser el problema? Bueno, por lo que tengo entendido, se han estado enfrentando durante las clases. AMI se está frustrando y su padre no es muy paciente. Caray, esa es una receta para el desastre. Aprender un nuevo idioma puede ser lo suficientemente desafiante sin que las tensiones familiares se interpongan. Exactamente, el padre de AMI está empeñado en que hable con fluidez, pero no se da cuenta de que sus quejas solo hacen que se resista a todo el proceso. Hum, es una situación difícil. ¿Ha expresado AMI algún interés en aprender el idioma por sí misma, o todo es idea de su padre? Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de ser honesto. Parece que podría ser más el sueño de su padre que su propia motivación. Ah, ya veo. Bueno, entonces probablemente eso no ayude. Aprender un idioma requiere una inversión personal genuina. Seguro. Si AMI no está totalmente de acuerdo, va a ser una batalla a cuesta arriba por mucho que su padre lo presione. Absolutamente. Puede que quiera dar un paso atrás y tener una conversación abierta con ella al respecto. Vea si pueden encontrar un compromiso. Sí, es un enfoque inteligente. Forzarlo no va a funcionar y podría terminar arruinando toda la experiencia para AMI. Exactamente la clave es encontrar la manera de que sea agradable y gratificante para ella, no solo algo que tenga que hacer para complacer a su padre. Tienes razón espero que puedan averiguarlo antes de que las clases se conviertan en una fuente total de tensión y resentimiento. Yo también con el enfoque correcto, el aprendizaje de idiomas puede ser una experiencia realmente positiva y enriquecedora. Pero tiene que ser lo más adecuada para el individuo. Definitivamente. Crucemos los dedos para que AMI y su padre estén de acuerdo al respecto. Podría marcar una gran diferencia en su progreso. Lección 23. La medida de un hombre. Buenos días, Anna. He estado pensando mucho en lo que realmente hace que una persona sea digna a los ojos de su familia. Interesante. ¿Qué has estado reflexionando, John? Bueno, es una pregunta difícil. ¿Cómo determinamos el valor de un hombre para su madre o para su hijo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Es un tema profundo y complejo. Hay muchos factores que podrían entrar en juego. ¿Exactamente? ¿Es su éxito financiero? ¿Su carácter moral? ¿Su capacidad para mantener y cuidar a sus seres queridos? Todos esos son elementos importantes, pero no creo que pueda resumirse en una o dos cosas. Cierto, no es tan sencillo. El valor de un hombre para su familia es multifacético y profundamente personal. Absolutamente. Depende de las relaciones individuales y de lo que más valore cada persona. Emma Chem. Un buen padre puede significar algo diferente para su hijo que para su esposa, por ejemplo. Precisamente. Y la conciencia y los principios de un hombre pueden ser tan críticos como sus contribuciones tangibles. Definitivamente. Los aspectos intangibles de su personaje y de la forma en que vive su vida pueden importar aún más. Sí, la forma en que trata a los demás, las decisiones que toma y el legado que deja. Exactamente no se trata solo de lo que ofrece, sino de quien es como ser humano. Exactamente la verdadera medida de un hombre va mucho más allá de los logros superficiales. No podría estar más de acuerdo. Es una pregunta compleja sin una respuesta sencilla.